Sueles de forma, la sabe, la sabe No me busques, tampoco me llames De tu corazón ya bote la llave De tu página pasé Ella es segura que toda se la sabe No me busques, tampoco me llames De tu corazón ya bote la llave De tu página pasé Ella es segura que toda se la sabe No me dolió que te fueras con él Pensando que yo te iba a buscar Quisiste iniciar una victoria Pero quédate sin que soy sin el paz Que yo soy Davey Barrio Con tu arte te enamoraste De mí te aprovechaste Cuando tú me olvidaste Con otro te marchaste Pensando que él iba a amarte Como yo te equivocaste Conmigo te ilusionaste Pensando que iba a perdonarte Pero tú te lo buscaste No me dolió que te fueras con él Pensando que yo te iba a buscar Quisiste iniciar una victoria Pero quédate sin que soy sin el paz No quieres afrontar tus errores Llorar de amor no vale nada Pues mamita quien iba a pensar Que con tu propio filo te ibas a cortar Dile al amor Que no te hable de mí Jamás me voy a rendir No sufras más Tampoco me llames más Ya no preguntes por mí No sufras más Tampoco me llames más A ti dejé de existir Compadre Freddy Nadie sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Eso dicen por ahí Y por eso le dije No me dolió que te fueras Con él pensando que yo te iba a buscar Quisiste iniciar una victoria Pero quédate sin que soy sin el paz No quieres afrontar tus errores Llorar de amor no vale nada Pues mamita quien iba a pensar Que con tu propio filo te ibas a cortar Desde Cartagena, Colombia Al mundo Hey Se reproduccionan Y este es otro petardo Yo soy David Barrios Solo es de forma la sabe la sabe No me busques Tampoco me llames De tu corazón ya bote la llave Ya en tu página pasé Ella es segura que toda se la sabe No me busques Tampoco me llames De tu corazón ya bote la llave Ya en tu página pasé Ella es segura que toda se la sabe Timarín de dopingüe Cucaramaca y un títere fue No me busques que ya te olvide Ven la ve ahora quieres volver Timarín de dopingüe Cucaramaca y un títere fue No me busques que ya te olvide Ahora te lo dejo bien claro Y es que no me busques Tampoco me llames De tu corazón ya bote la llave Ya en tu página pasé Ella es segura que toda se la sabe No me busques Tampoco me llames De tu corazón ya bote la llave Ya en tu página pasé Ella es segura que toda se la sabe No me busques que ya te olvide No me busques que ya te olvide No me busques que ya te olvide Gracias.